Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, vamos a hablar de dónde surgen todas estas eras, periodos y épocas que manejamos tanto en paleontología como también en arqueología prehistórica. Hoy vamos a viajar al pasado, no a un pasado tan remoto, sino que vamos a conocer cuándo fue la primera vez que se empezaron a interpretar las capas geológicas en función de su contenido en fósiles. Cuando un geólogo visionario, William Smith, empezó a entender el papel que jugaban los fósiles en esta secuencia de estratos, en estas rocas, hasta empezar a hablar del principio de sucesión faunística, que al final es la base sobre la que se asienta tanto el tiempo geológico y toda la escala estratigráfica internacional, como también metodologías de datación en las que usamos a la fauna, como los micronamíferos en el Pleistoceno, por ejemplo, para poder determinar la antigüedad de nuestros yacimientos. Al hablar de historia de la paleontología y de la historia de la ciencia en general, hay ciertas figuras que son pioneras, que puede que más gente estuviera observando lo que ellos, pero que al menos fueron la primera persona que alzó la voz o publicó algo al respecto. Y en este sentido, William Smith es uno de esos pioneros. Nacido en Churchill, Oxfordshire, William Smith fue aprendiz de agrimensor, de manera que recorría grandes extensiones de tierra como perito topógrafo, cubriendo miles de kilómetros anuales, en una era donde o bien ibas a pie o bien ibas a caballo. Fue durante estos viajes y recorriendo kilómetros y kilómetros de geografía, donde empezó su interés por estudiar los estratos, las capas de roca que afloraban, semilla que llegó a germinar, dando lugar al primer mapa geológico de Inglaterra y Gales en 1815. Una hazaña bastante importante en la que, ojo, ya uso los fósiles como guía o como piedra angular, si me permitís, para entender la historia geológica de su tierra. Pero el precio que pagó fue bastante elevado. Y es que semejante proyecto colosal de cartografía llegó a endeudarse de tal manera que tuvo que vender toda su colección de fósiles al Museo Británico, y estamos hablando de 1819. Pero bueno, su reconocimiento llegó finalmente en 1822, aunque ciertas barreras sociales persistían. Su origen humilde y su formación limitada fueron obstáculos, por supuesto, pero incluso a pesar de ello, recibió una medalla Wallaston de la Sociedad Geológica en 1831. Y por sus hallazgos, por su contribución, llegó a tener una pensión de la corona a partir de 1832. A pesar de que estos honores llegaron, digamos, con cuentagotas y bastante tarde desde que él empezó a trabajar en el estudio geológico, durante toda su vida fue un trabajador incansable. Y ahí es donde entramos en cuál es su mayor contribución. Mientras trabajaba como perito en la construcción de un canal, Smith observó que las sucesiones de diferentes capas de rocas seguían un orden consistent, y que cada grupo de estratos albergaba en su interior una determinada asociación de fósiles muy característica. Estos grupos de estratos y su contenido en fósiles aparecían de manera muy semejante a lo largo y ancho del país. Esta revelación, el darse cuenta de que puedes caracterizar ciertos estratos o formaciones geológicas por su contenido en fósiles, marcó el nacimiento de la paleontología estratigráfica y sentó las bases de la moderna bioestratigrafía. En esta disposición de las rocas y de los diferentes estratos, William Smith reconoció el papel crucial que jugaban los fósiles. Vio que, aunque podía haber variaciones en la composición litológica en el tipo de roca que se encontraba de una misma edad, el contenido en fósiles no variaba tanto. De manera que siempre, en estratos de la misma edad, aunque hubiese cierta variación en las rocas, no había un cambio brusco de su contenido en fósiles. De manera que empezó a usar estos fósiles para caracterizar, para subdividir y correlacionar diferentes estratos de diferentes lugares que tenían la misma era, pudiendo llegar a obtener una especie de ordenación en el tiempo de diferentes masas geológicas, diferentes estratos, de una manera relativa, sabiendo cuáles eran los más antiguos y cuáles eran los más recientes. Dando lugar, por lo tanto, al principio de sucesión faunística. Y es que a lo largo y ancho del mundo, en todos los lugares, las secuencias de cambios de faunas o de fósiles en general son las mismas, y que por lo tanto hay fósiles pertenecientes a épocas y a periodos característicos, y que el cambio en esta sucesión de capas hacia capas de roca más recientes se puede observar también en su contenido en fósiles. Por supuesto, este principio de la sucesión faunística tiene sus retos, tiene sus complicaciones. Hay veces que va a ser más fácil de aplicar que otras. Por ejemplo, hay fenómenos como la reelaboración tafonómica, según el cual unos fósiles pueden aflorar en el pasado, cuando ya formaban parte de las rocas, ser erosionados y llegar a formar parte de sedimentos más recientes, obteniendo al final fósiles más antiguos en capas más recientes. Pero por suerte, este fenómeno, que es bastante habitual, también tenemos manera de detectarlo. Además, el registro fósil está sesgado. Hay veces que no tenemos una representación fidedigna de todas las especies que han existido en un lugar en un momento. Hay apariciones y desapariciones de fósiles en el registro. Lapsos temporales en los que especies desaparecen y no significa que se hayan extinguido. Sesgos, por lo tanto, paleoecológicos. Sesgos de conservación, o sea, tafonómicos. Es todo un reto al que nos enfrentamos en el día a día para construir correlaciones en base a la fauna. Pero la base, la base sigue siendo la misma, la que vio William Smith hace ya tanto tiempo. Si os interesan estos temas, no podéis perderos los vídeos que estamos preparando. Así que, para no perderos detalle, recordad, lo primero, suscribiros al canal. Lo segundo, darle al botón con la campanita, que significa que os suscribís a recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Os animamos también a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc. Y también os aconsejamos que os paséis de vez en cuando por la página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.